Música En cuanto a habitaciones Bueno, contamos con 120 habitaciones 120 en 12 pesos Tal cual, sí, 100 habitaciones 96 habitaciones que son classic room Y 54 las siguientes que serían las double rooms Todas nuestras habitaciones cuentan con una cama O sea, para dos personas De hecho, la diferencia entre el double son dos camas Claro, dos camas para dos personas Entonces en una habitación pueden entrar cuatro personas Y también los niños cuentan con un camp Que está buenísimo O sea, ellos pueden venir y pueden acampar en la habitación Con sus padres Mientras los padres toman un tere de ayuda Los niños están acampando ¿Qué piso está en la terraza? El rooftop está en el piso 13 En el piso 13 Bueno, contamos con la mejor vista de la ciudad 360 grados Bueno, les invito Genial, perfecto Bien, hablemos un poquito de los espacios del hotel Contamos con el Nook Que sería nuestro restaurante Que sería nuestro restaurante En donde también se realizan los desayunos Contamos con el Refuse Que es justamente al lado del Nook En donde el huésped o el cliente Pueden directamente agarrar sus refrigerios Ok Llevarse a las habitaciones Autoservice Es el service, nuestro hotel es el service Claro De hecho, ¿verdad? Y bueno Aparte de eso contamos con el Remix Que sería nuestro Remix Lounge Genial A ver Otros espacios Por ejemplo Piscina Contamos con nuestro Splash Pool Aparte al lado tenemos nuestro gimnasio Ay, sí Eso te quería preguntar Y en cuanto a las habitaciones Habías mencionado Fuera de cámaras El tema de las cabeceras Que me pareció súper interesante Sí Nuestras habitaciones También están inspiradas en un loft Ok Vamos a mostrar todo Y nuestras cabeceras Cuentan con un diseño nacional Diseñado por Ulises La Silva Que es El nombre de este diseño Es Wild Paraguay Está inspirado en la flor de emburguía Bien, seguimos en el loft Ahora estoy con Gerardo Hotel Manager Me dijo, ¿sí? Bienvenido Gerardo Muchas gracias Muchas gracias por recibirnos Un placer Un placer Que vengan Por favor Bien, a ver Sacan un poco de la duda Que soy un Hotel Manager Un Hotel Manager En realidad, bueno Soy el gerente del hotel Básicamente El gerente del hotel Me encargo de que la gente venga Y que se vaya feliz Y nada Que se vaya feliz Exactamente Y que vuelva Por supuesto Que vuelva Esos son mis roles Perfecto Bien Estuvimos hablando con Diana Y ella mencionó que el hotel es líder en tecnología También Tal cual Es un hotel Bueno, Diana por ahí te habrá contado Pertenece a la cadena A la compañía Mejor dicho Starwood Aloft es una marca joven Que apunta justamente a un público joven De espíritu Como por ejemplo El que estuvimos presentando hace pocos días Que es Kiles Que es la posibilidad Digamos De manejarte con tu celular El SPG Kiles Que ya aprendí el nombre Exactamente Y el SPG es nuestro programa de viajeros frecuente Ok Todos aquellos que sean socios Se pueden bajar un app en su celular El cual después Como te decía Les va a permitir hacer el check-in Desde su celular Y su celular se va a transformar En la llave de su habitación Perfecto Y de todas las áreas públicas del hotel Que necesiten ser abiertas con llave Claro Súper práctico Y el sistema SPG O sea El ser socio Por así decirlo SPG es un programa Bueno Como te decía De lealtad nuestro Que bueno En base a tus gastos Acumulas puntos Como cualquier programa de lealtad Pero Lo distinto de SPG Es la cantidad de beneficios Y ventajas que tiene También tenemos una alianza muy grande Con muchas aerolíneas Genial También nos enteramos Nos enteramos Que hay un robot Un mayordomo Es un robot mayor Quiero saber todo Volter le llamamos nosotros Volter 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 Bueno un poco por su palabra Es como un battler Básicamente mayor nuevo en inglés Pero Volter Bueno está en etapa de prueba Está Y si vos haces tu pedido A un número de celular Y Volter Te lleva a tu habitación Lo que necesites Sin ningún problema Pronto Ojalá lo podamos tener En Asunción Es un valor agregado enorme Super simpático Y nada Está genial Para terminar Para culminar Me encantaría que hagas Una invitación A la gente que nos está viendo Porque este es un especial Para la gente de Asunción Para la gente que no tiene tiempo Que no puede salir No puede escaparse al interior Para que venga a escaparse Dentro de la ciudad Loft Es una propuesta muy clara Saben perfectamente Lo que van a encontrar Un servicio muy consistente Y así que nada Para ser algo distinto De la solución Creo que no hay mejor lugar Perfecto Muchísimas gracias Gerardo Yo sigo con el trago Adelante Y ustedes bajen ahora mismo El SVG ¿Sí? Y sean socios Porque miren Justamos Y por último El Aloft También está ubicado Sobre la avenida Aviadores del Chaco Al lado de una hamburguesería También muy reconocida Que tampoco Me dejan decir el nombre Pero saben Busquen dentro suyo Muchísimas gracias A todos ustedes Por ser parte De este súper especial De hoteles por asumisión Y ahora ya saben No hay excusas Si quieren Pegarse una escapada romántica O una escapada De autoconocimiento O una pijamada party O Se me vienen ideas Que no sé si puedo decir alegre Muchísimas gracias Nos vemos La semana que viene Con muchísimo más A mil kilómetros del mar Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!